Una cámara logró captar relámpagos y un enorme rayo, que se dispersó en el cielo, mientras el volcán Taal hacía erupción en Filipinas. El volcán, cerca de la capital de Filipinas, arrojó cenizas hasta 15 kilómetros de altura el domingo, lo que provocó la evacuación de miles de personas, la cancelación de vuelos y advertencias de una posible erupción explosiva y un tsunami volcánico. El volcán Taal, uno de los más activos del país, se encuentra en medio de un lago a unos 70 kilómetros, 45 millas, al sur del centro de Manila. Temblores sacudieron el área el domingo y un relámpago volcánico parpadeó en la columna de vapor y cenizas. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, FIVOLCS, elevó su nivel de alerta a 4 en una escala de 5, lo que significa que una erupción explosiva peligrosa es posible en cuestión de horas o días, días.